Este lunes quedaron inaugurados los baños de la Escuela de Porquero, construidos por una persona anónima, luego que el personal de trabajo de dicho centro educativo exigiera al Ministerio de Educación la construcción de los mismos. Este año escolar ya nos ha dejado una gran enseñanza. Hemos aprendido que vale la pena luchar por nuestros derechos. Hemos aprendido el valor de la solidaridad expresada en un señor anónimo que ha sacrificado sus ahorros para venir a invertir en personas que ni siquiera conocía. Gracias, señor anónimo, por su enseñanza. Mientras a quien le correspondía esta función, utiliza los medios y recursos a su alcance para vender una revolución que ni siquiera sirvió para hacer un baño. Porque hoy, gracias a Dios y a un señor anónimo, nuestros baños por fin ya los tenemos. Nos encontramos de verdad bien felices. Agradecemos a todas las personas que se involucraron de una manera u otra en este esfuerzo, en esta lucha que nosotras siempre estuvimos con el apoyo de la comunidad de ADP y de muchas otras personas que siempre estuvieron presentes en esta lucha. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.